Y volvemos desde Seiry Studios Con fuerza, Ninay ¡Cumunansi! ¡Cumunansi! ¿Dónde está la gente de Otavalo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Esa bandolina! ¡Van! ¡Adiós! 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 Y para todas estas chifras ingratas Este temito va para ustedes ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Paúl! ¡Báila chipe, baila chipe! ¡No te gusta, capispa! ¡Gracias! Kunansi 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 Vamos ya con esa botellita Esa botellita Así Así Ahí está Kunansi Y esto va de parte del grupo Ninai Con cariño Fuerza Ninai Donde quiera que estés ingrata Honesto A venir hasta las 24 Música Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar ¡Qué rico! Si llorarte fue mi pecado, si llorarte fue mi pecado Entonces dime como te olvido, entonces dime como te olvido Y mi pecado más grande fue, mi pecado más grande fue El no haberte correspondido, el no haberte correspondido Dime por qué me has presionado, dime por qué me has presionado Este corazón que te amaba, este corazón que te amaba Si llorando prometimos, si llorando prometimos El amarnos eternamente, el amarnos eternamente Llora, llora mujer, ¿dónde estarás? Con el grupo Ninai ¡Así! Ay, ayudado de tu sonrisa, ayudado de tu sonrisa Has dejado toda mi vida, has dejado toda mi vida Del color de tu corazón, del color de tu corazón De tu amor al que quise tanto, de tu amor al que quise tanto A ver, Dayana, ¿cómo se canta? Del calo para todo el pueblo de Chuleta Cayambi, ¿dónde está? Olmedo Es el agente Galera agente La Colonia Pa' que lo gocen Esto es... ¡Linai! 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 Abandonaste mi cariño, abandonaste mi cariño Por buscarte otra mejor, por buscarte otra mejor Ojalá que lo que tu busques, ojalá que lo que tu busques Valga más de lo que tu pierdes, valga más de lo que tu pierdes Me has perdido corazón Pero tiene mucho de que reduce a llamar Astatarquita acabeca la chivada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!